Nuestra compañera Briseida Moya, ella se encuentra en Avenida Lincoln y es que hay megabaches en esta zona al poniente de la ciudad, una zona que es muy transitada sobre todo por la mañana y nuestra compañera nos informa todo. ¿Cómo estás Brise? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días Rosalinda y al auditorio que nos acompaña. Así es, como bien comentas, atendiendo los reportes que nos han enviado, nos encontramos en Avenida Lincoln, al poniente de la ciudad, justo entre la calle San Bernabé, y Avenida Castellana, donde se encuentra el autotianguis, donde encontramos un megabache. Parece ser una alcantarilla o una toma sin tapa, sin embargo, testigos nos comentan que ya tiene más de un año así y como está justo en medio del carril, ya nos ha tocado ver cómo constantemente están cayendo los carros y claro, no falta que vengan muy pegaditos y pues, si cae el de adelante, cae el siguiente y el siguiente. Justo nos tocó una persona que cayó y se le ponchó la llanta, decidió retirarse y constantemente están cayendo trailers y carros y pasan y nos comentan que pues ya lleva mucho tiempo y la incomodidad sobre todo también porque si le sacan la vuelta pues pueden provocar un accidente también. Entonces el riesgo es latente porque además justo en la orilla de este carril pues camina gente que va a la parada del autobús, cabe destacar que no hay banqueta ni nada, entonces se torna muy muy peligroso tanto para los automovilistas como para los transeúntes que pasan por esta zona, Rosy. Antú, nos repite, se viene haciendo Avenida Lincoln, ¿no es Ruiz Cortines? Sí, es sobre Avenida Lincoln y está en cruz con Avenida Castellana y del otro lado cruza la calle San Bernabé. Sí, fíjate que este reporte, si nos lo han hecho llegar el auditorio a Gamavisión Noticias y es que es una zona muy transitada, sobre todo lo hemos compartido a raíz de este paso desnivel que se está implementando en Avenida Leones, pues ya muchos automovilistas están circulando también por esta zona y son pues víctimas de este tipo, es una alcantarilla la cual no tiene tapa por obvias razones, se la roban las personas para poder hacer uso de esta tapa y tener algún recurso, pero afecta, claro, cómo las personas están, vemos cómo están esquivando a tus espaldas, víctimas de tener mucho cuidado, sobre todo ustedes que nos están informando y están justamente en esta zona y sí, es enfrente del autotianguis que se encuentra al poniente por Avenida Lincoln, como nos lo estás compartiendo, pero es increíble, muchos ya nos están haciendo este reporte, pero que tiene más de un año, más de un año, lo que es esta alcantarilla sin tapa, increíble y sobre todo por las mañanas, a muchos nos han compartido esta información en donde ven a los automovilistas que justamente unos metros más adelante se encuentran cambiando la llanta de su automóvil y pues todo esto está afectando también en su día a día en cuanto ya no llegan con tiempo a su trabajo, ya no dejan a los hijos con tiempo en las escuelas y mira cómo están esquivando, justamente están esquivando, le están dando la vuelta o ya se saben que está esta alcantarilla ahí y ya saben cómo hay que pasarla, justamente ahí mire, veíamos un automóvil cómo estaba pasando arriba de esta alcantarilla, pero veíamos otros cómo la estaban esquivando en su totalidad y esto brisa además que puede ocasionar otro percance vial al momento de estar esquivando, chocar otro automóvil. Así es Rosalinda y además te comentaba que justo por la orilla de este carril pues va caminando gente porque justo enfrente del tianguis hay una parada de camión, entonces pues no hay banqueta, no hay señalización y al momento de esquivar el bache pues es muy fácil también que se puedan llevar a una persona que va caminando por ahí, así que el peligro es latente para los transeúntes y para los automovilistas. Y fíjate ahí más adelante, no se logra apreciar ahorita, pero por la mañana sí hay un elemento de tránsito quien está ahí indicando a los automovilistas, pues ya sabe usted, en dónde ya puede pasar, no puede pasar, que bueno, están de adorno porque en realidad ni están haciendo nada, pero también hay cerca en ocasiones ahí por donde se ve esta muchacha que intenta cruzar un elemento de tránsito para poder estar resguardando a los automovilistas y no, pues tampoco puede hacer o no logra hacer nada para estas personas alertar que se encuentra esta alcantarilla. Pero esto es lo que está pasando y como tú mencionas, ahí se encuentra la cobia, por lo cual las personas también peatones están pasando muy cerca, esquivando los automóviles que quieren pues no caer en esta alcantarilla de gran dimensión y también tratando de pasar para poder llegar y tomar el transporte como es la ecovía. Así es, Rosy, un peligro latente, sobre todo que no tiene señalización. No, y tenían trafitando, pero mira, ahí va a pasar un elemento, también policía, que vamos a ver cómo va a intentar pasarla. Sí, a ver si ya se lo sabe o si es nuevo. A ver si él puede, no, pues sin ninguno, ay, cayó, pero no le pasó nada porque pues es una camioneta. Bueno, Briseida, pues estamos al pendiente, gracias por esta información, por atender este reporte, mira cómo están, continúan esquivando. Imagínense ahí justamente cómo encuentras tú ahí y también es muy peligroso. Los dejamos trabajar, Briseida, y sobre todo mucha precaución, vemos cómo continúan esquivando esta zona, esta alcantarilla los automovilistas y pues un llamado a las autoridades. Esto tiene más de un año, imagínense, y ya están en campaña, ni hablar. Bueno, al pendiente, gracias por la información. Al pendiente, buenos días.